Todo debía estar bien Pero no sé qué pasó, esta vez no sucedió y me quedé esperando En pausa mi corazón, buscando una razón para poder seguir Lloré cuando me di cuenta Y sé ya que este cuento acabó Adiós amor, siento dolor, que seas muy feliz, en serio Te olvidaré, pues amaré y otro rumbo buscaré Adiós amor, siento dolor, que encuentres otro amor, deseo Te olvidaré, pues amaré y otro rumbo buscaré Todo debía estar bien, otra pelea no más Otro discurso tonto Después de un poco rogar, tú ibas a regresar conmigo otra vez Pero no sé qué pasó, esta vez no sucedió y me quedé esperando En pausa mi corazón, buscando una razón para poder seguir Lloré cuando me di cuenta Y sé ya que este cuento acabó Adiós amor, siento dolor, que seas muy feliz, en serio Te olvidaré, pues amaré y otro rumbo buscaré Adiós amor, siento dolor, que encuentres otro amor, deseo Te olvidaré, pues amaré y otro rumbo buscaré Adiós amor, siento dolor, que seas muy feliz, en serio Te olvidaré, pues amaré y otro rumbo buscaré Yo buscaré Adiós amor, siento dolor, que encuentres otro amor, deseo Te olvidaré, pues amaré y otro rumbo buscaré Yo te envío y otro rumbo buscaré